Por favor, genios, no me digáis que esto no es poesía. Juntitos ahí, Joao Pereira, Joao Porreira, como le llamamos aquí desde hace cuánto, 5 o 6 años hace que le llamamos a este tío Joao Porreira Canutoman, Porreira y Pedro Porro. Es que es el destino, es el destino. Además, los dos compañeros del Sporting de Lisboa. O sea, no me cabe ninguna duda de que en el vestuario estos dos han traficado con material seguro. No me cabe duda, ¿eh? Así que, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de FUT Champions, resumen de FUT Champions. Ponemos aquí, como siempre, en el equipo titular, las cartas que repiten de la semana pasada. Repiten estos cuatro, ¿vale? Van der Sar en la portería, Tapsova, Mikael Essien y Johan Cruyff. Y vamos a hacer la trilería. Sí, es increíble, genios, ya sé que es increíble. Efectivamente, van a jugar juntos en el mismo equipo Joao Pereira y Pedro Porro. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito queda! Es que es espectacular esto, genios. La lástima es que no hay un cambio de posición de carrilero a medio derecha. Más que nada, no existe ese cambio de posición porque entonces podrías convertir un lateral a extremo. Entonces no quieren que hagas, es lo mismo que no podrías hacer un delantero centro central. Por eso no existe el cambio de posición de MCD a defensa central, ¿vale? Pues es el mismo caso. Pero bueno, da igual. Vamos a poner aquí, también de la liga portuguesa, para que juegue con 10 de química, nuestro garantizado. Nuestro garantizado. En lugar de Pepe, que ha jugado más con nosotros desde hace ya tiempo, vamos a poner a Coates. Por tal de probarle en este FUT Champions, ¿vale? Vamos a poner a Coates. Y alguien dirá, también podrías poner a Pepe central. Sí, claro. Y le damos a los rivales ya una ventaja. Bastante ventaja. Les estamos dando ya con estos dos. Vamos a intentar hacer una mezcla, ¿no? Claro, genios. Tampoco nos pasemos de la rosca. Aparte, Tapsova lo hicimos la semana pasada. Es una carta que me apetece seguir disfrutando un poquito. ¿Vale? Entonces, la parte derecha la tenemos con liga portuguesa, ¿vale? Con estos tres. Este Coates tiene buena pinta. Con sombra se le queda, como veis, el ritmo muy arriba. Ahora todavía el equipo no tiene ni siquiera 100 de química. Con 100 de química estará con 89 y 90. Y la defensa arriba del todo. Lo único que me genera alguna duda, quizá, es la movilidad de la carta. Porque es un jugador de 1'96 que la agilidad y el equilibrio, sobre todo el equilibrio, no lo tiene muy arriba. No lo sé, genios. Lo averiguaremos. ¿Tres en pierna mala? Que no está mal. Bueno. Saldremos de dudas, ¿no? Seguro que sí. Vale, entonces, vamos a hacer... Iba a decir Bundesliga. No es que vaya a ser Bundesliga, pero el lateral sí que va a ser Bundesliga por cambiar, genios. Por cambiar, ¿eh? Vamos a poner Angeliño. Sí, ya sé que la mayoría de la gente pondría a Rusillón. Pero nosotros vamos a poner Angeliño, más que nada, porque al ser español, nos da una química increíble. Yo creo que con una de las sorpresas de la convocatoria. Yo creo que sí. Creo que esto es sorpresa en la convocatoria, ¿eh? El comandante moral, genios. Aprovechando que es español Angeliño. Lo normal la gente pondría a Rusillón. Yo creo que la gente aquí pondría a Rusillón. Y a lo mejor en BAPE, jugador del mes. Que lo tenemos como medio izquierda, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí por cambiar un poquito, lo hacemos así, genios. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar pasarlo bien. Y bueno, por supuesto, tiene que jugar, que nos tocó el otro día, como titular, Raúl. Raúl Prine, que va a jugar ahí. Tampoco es una de las cartas más meta del juego a estas alturas, pero bueno, da igual. Y vamos a poner como delantero, que nos hicimos el domingo por aquí, el flashback, Rajan Angolan. Que va a formar doble pivote con Mikael Ezin. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Hay cartas que creo que están muy bien. Y luego hay otras un poquito más por las risas, ¿no? Vale, y tácticas de minuto uno. Tenemos dos planes de partido. Vamos a empezar con esto, en la primera parte. Con el 4-2-3-1. Y vamos a colocar Coates, Tapsova, pero les cambiamos de posición. Pongo a Tapsova en la banda de Pereira para que ajustemos un poco más sobre Joao Pereira con Tapsova. Tapsova, que es mejor central y es más rápido que Coates. Que ajuste un poquito ahí con Joao Pereira. Y que queden emparejados en la parte izquierda, Coates y Angeliño. ¿Vale? Digamos que Angeliño se basta más por sí solo. Pereira necesitará alguna cobertura más, casi seguro. También por esa misma razón, Mikael Ezin, que creo que tiene mejores características defensivas, lo ponemos en el perfil de Pereira. Y Nainggolan en el izquierdo. Y luego, bueno, pues Johan Cruyff como MCO. Aquí tenía una duda, genios. No sé cómo colocar a estos dos. Las dos opciones son buenas, ¿eh? Raúl como MCO y Cruyff como 9 o viceversa. De entrada vamos a poner a Cruyff como MCO. Que es una posición estelar para Johan Cruyff. Y yo creo que Raúl de 9 puede funcionar bien, ¿vale? Morales por la izquierda y Pedro Porro que va a jugar como medio derecha. Increíble, ¿eh? Menuda banda derecha de auténtico ensueño, genios. Joao Pereira y Pedro Porro. Hombre, me imagino que en la miniatura del vídeo tiene que ser la portada del vídeo algo de este estilo, ¿no? Algo con Joao Pereira y Pedro Porro, sin ninguna duda. Y luego, el otro plan que tenemos, que esto a lo mejor para la segunda parte, o incluso según como sea el rival, creo que también podemos ponerlo desde minuto 1, ya dependiendo de la formación que tenga él, ¿vale? Me gusta mucho también este plan de partido. Lo mismo, ponemos a Tapsova en el perfil de Pereira y tenemos Mikael Essien, que se queda como pivote puro. Naingolani, Pedro Porro, box to box. Johan Cruyff como MCO. Y arriba, Comandante Morales y Raúl. También está bien esta formación, ¿eh? Supongo que también en la segunda parte, como a lo mejor hay muchos partidos, quitaremos a Pedro Porro. Porque será el que menos aguante tendrá, porque es sin Naingolán pueden jugar 300 minutos de partido y siguen teniendo energía. Pero Pedro Porro, que habrá que cambiarle, pues a lo mejor cuando entren en la segunda parte a Arturo Vidal, o cuidado, que meto aquí también este fin de semana a Thomas Müller, ojo con esto, ¿eh? Metemos ahí a Thomas Müller, pues yo creo que cualquiera de los dos encaja muy bien en ese 4-3-1-2. Y luego completamos el equipo con Carrasco y con Alexander Isaac, que hizo un FUT Champions increíble la semana pasada. Creo que se merece minutitos de nuevo, ¿vale? Así que bueno, un equipo divertido, con cartas que seguramente no veremos mucho en FUT Champions. Y no lo digo por Pedro Porro o Pereira, lo digo también por Coates, lo digo también por Comandante Morales, incluso lo digo por Raúl. No creo que veamos mucho a este Raúl Prime, ¿vale? Pero bueno, géneros, vamos allá. 27 partidos por delante. Venimos 2-1 del domingo. Así que a ver qué pasa, sabéis que esta semana han alargado la jornada, lo cual nos viene estupendamente, ¿vale? Vamos allá. Bueno, géneros, vamos allá. Uy, cuidado, ¿qué es esto? Tiene a Isaac, pero a Isaac de Future Stars. Gerard Moreno, Fekir, Dembélé, Kubo, Lismelou, Estupiñán, Varane, Ake, Kyle Walker, Portero, Ter Stegen. Vamos a ver qué pasa. Uy, qué tacónazo de Nainggolan. Chuta Raúl con Rosquita. ¡Qué golazo de Raúl! ¡Qué gol, genios! Increíble. ¡Qué bonita la recuperación! ¡Qué tacón de Nainggolan! Y qué golazo, ¿dónde la ha puesto Raúl, eh? Eso es el rasgo este de tiro de calidad, que es lo que comentábamos el otro día. Balón dentro para Cruyff. Chuta con Rosquita. ¡Gol, Johan! Es que está muy metido atrás él, eh. Está muy metido atrás, genios. 2-0. ¡Qué corte de Pereira! ¡Qué corte de Joao Pereira, genios! Increíble. Grande Joao, eh. Es que qué banda derecha. Aquí está Pedro Porro. Se la pone a Pereira, combinación de los dos genios. Pereira para Porro. ¡Chuta a Pedro Porro! ¡Al palo! ¡No me lo creo! Cruyff con la zurda. ¡Gol de Cruyff! ¡Vamos, genios! ¡El tercero! Primera victoria. ¡Vamos allá! Bueno, Trilleiros. Los gorditos. Y la verdad es que el equipo viene gordito, eh. Neymar. Renato del Fútverde. Best. Kimmich Touch. Baby Cruyff. Samuel Eto'o. Davis. Mario Hermoso. Koundé. Joao Cancelo por Telo Black. Menudo equipazo, genios. Menudo plantillón, eh. Increíble. ¡Bien! Tapsoba. ¡Qué entrada manual! ¡Ja, ja, ja! Entradón manual de Tapsoba, eh. Lástima ese taconazo. Bien, ahí Joao Pereira que la roba. ¡Qué grande el robo de Joao Pereira, eh! Tengo que a Pedro Porro para Sien. Bueno, a hueco para Raúl. Se incorpora por dentro Cruyff. ¡Chuta, Johan! Eso no es penalti. Penalti, penalti. Penalti y tarjeta roja, ¿no? Porque era último hombre. Eso debería ser roja a Koundé. ¿Amarilla? ¿En serio eso es amarilla? ¿Que estaba armando ya el disparo Cruyff a portería? ¿Sos tarjeta amarilla? Bueno, lo va a tirar Cruyff precisamente, eh. Cruyff a la izquierda. Engaña. Perfecto. Gol, Cruyff. Merecido. Pero lo de que no haya sido roja no lo entiendo, eh. Vamos, vamos. Bien, Mikael es Sien. Cruyff para Raúl. Recorta Raúl. La pone para el comandante. Este por dentro devuelve a Raúl. ¡Chuta, Raúl, palo al portero! ¡Golazo, Raúl! ¡Qué bien lo hemos visto! Ha tenido ahí sangre fría Raúl. Sabíamos que iba a mover un poquito al portero al segundo palo. 2-0. Vamos, vamos. Buf. Gol ahí del rival. Buen gol. Cuidado ahí, Coates. Se la come Coates. Golazo, Cruyff. Nos empata en el partido, genios. Balón para Isaac. ¡Chuta, Isaac! Para Dono Black. No me creo esa parada. ¡Qué mano! ¡Naingolán! ¡Qué parada! ¡Y gol de Isaac! ¡Qué latigazo de Naingolán, genio! Le pido disculpas por el rechace, pero qué tiro de Naingolán. Habíamos perdonado el gol hace un momento. Gran parada de O'Black. La remacha a Isaac. Vale, genio. Bueno, estamos 4-1. Llegamos a nuestra victoria 900 este año en Ultimate Team. Ya estamos camino de las mil victorias, eh. Ojo que estamos ahí ya cerca, eh. Y nada, le he cambiado el estilo química, por cierto, a Naingolán, que no os lo he comentado. Le hemos puesto sombra a Raja Naingolán para este próximo partido. Y bueno, de momento la banda derecha, pues sufriendo mucho. Ya sabíamos que veníamos un poco a esto. En este partido último tenía que poner la segunda parte a Pedro por el lateral y cambiar a Pereira porque es que nos estaban acuchillando por esa banda izquierda, ¿vale? En contraataques. Pero bueno, vamos allá, genios. A ver. Cristiano Ronaldo. Vale, Cristiano, Bernardeschi, Chucky Lozano. Va, equipazo con muchos tots, eh. Lucas, Llorente, Rodri, Jordi Alba, Koundé, Piqué, Flashback. O Black de portero y cancelo por la derecha. Vamos a ver, genios. Mierda, genios, nos pillan. Y buen gol ahí de Chucky Lozano. Nos han pillado ahí en un alhueco. Creo que estaban todavía recolocándose Tapsova y Coates porque hemos hecho justo el cambio a ofensiva para poner el 4-2-3-1. Le damos ahí con un gol en contra. Vamos, vamos. Se tropieza Tapsova con Coates. Y gol del Chucky. El Chucky que está lesionado y todo, genios. Cuidado, eh. 2-0. Hemos empezado con problemas. Tampoco sabemos si el rival es muy bueno, ¿no? Porque es que todavía no hemos podido atacar. Viene sin atento. Cruyff. Para Raúl. Y gol de Raúl. Pedimos disculpas. Nos había hecho hoy el bloque en el primer tiro con Rosca. Vamos, vamos. En defensa no parece muy fuerte este rival. Lo que pasa es que las dos primeras llegadas que ha tenido, dos goles, lo ha hecho muy bien realmente el Chucky Lozano. Vamos a ver si podemos recuperar esto. Gol line para Cruyff. Cruyff para Raúl. Puede ser buena. Viene Raúl. La pica Raúl. Golazo Raúl. La ha pegado con la derecha además, eh. Empatados el equipo. Vamos, vamos, genios. Recuperamos. Uy, yo, Pereira. Cuidado a la banda del humo. Qué balón de Pereira. Balón para Pedro Porro. Segundo palo. Viene Raúl. Raúl. Golazo del equipo. Qué golazo, genios. Qué jugada mágica. Los dioses del humo. Los genios del humo. Joao Pereira y Pedro Porro. Qué jugada, genios. Qué jugada. Oye, el centro de perro. De perro. El centro de Pedro Porro. Increíble. Y cómo lo ha remachado Raúl, eh. Tremendo gol. Cruyff para Raúl. Qué bonito Raúl. Se la pone al comandante que juega del equipo. Balón para Johan. La pisa Cruyff. La pica Cruyff. Qué golazo más increíble. Qué gol del equipo, genios. Qué gran combinación los tres de arriba. Morales, Cruyff, Raúl. Y qué definición de Johan. Qué golazo. Ojo con esto que acaba de entrar Carrasco. Recorta Carrasco. La pica con categoría. Vaya gol de Carrasco. Vaya gol de Carrasco, genios. Qué bonito lo ha hecho. Qué definición más suave, eh. Buena victoria, Thrillers. Va a ser una buena victoria esta, eh. Bueno, Thrillers. Vamos allá. Uh, ese de la izquierda es Kingsley Coman. Como no será Mbappé, supongo. Tiene toda la pinta, sí. Mbappé, Diata, Goretzka, el Toch, cuidado. Fekir, De Jong. Tiene Goretzka y De Jong juntos, eh. Doble pivote. Luego tiene Alfonso Davies, Zagadou, Varane Navas, por Ternoyer. Ese Zagadou sube, ¿no? Esta semana, creo. Ganó el Borussia, ¿no? Menudo equipazo, Genes, por cierto, eh. Menuda plantilla. Esta plantilla vale pasta, eh. Sí. Del Marte por dentro de Cruyff. La pisa con la zurdita. Balón para Raúl. Devuelve atrás. Cruyff. Penalti. Pero no sé cómo ha fallado eso Cruyff. No nos habrían dado el gol igualmente porque habría sido penalti primero. Vale, vamos allá, Genes. Tira Cruyff, eh. A la derecha. ¡Gol, Johan! Perfecto. Bien tirado Cruyff. Buena presión Mikael Essin. Lástima. Balón arriba. Quieren pillar y pillan a Pereira, eh. Y gol. Bueno, Genes. Nos han pillado. Nos han buscado ya dos veces la banda de Pereira. Y nos han castigado ahí. Cuidado que este juega al triángulo 100%, eh. Viene Arturo Vidal. Buena recuperación. Cruyff para Arturo Vidal. ¿Qué demonios es eso, hombre? Se tira con todo Tapsova. Vaya corte de Tapsova. In extremis, Genes. Intento de atraco, eh. Otro latigazo ahí en la conexión. ¿Qué demonios es esto? Nah, bueno. Es que es injugable. Es que es injugable. Es que es injugable. Es que es injugable, Genes. O sea, es así. Tengo que defender ahí otra vez con Tapsova. Esta última, ya, es que sí es increíble. Balón arriba para Isaac. La controla con el pecho. Qué bonito, Isaac. Chuta, Isaac, palo al portero. No, no me creo esa parada. Creía que me movía el portero segundo palo, pero igualmente, ¿qué parada es esa? Qué ocasión de gol, Genes. Sigue Isaac. La pone atrás ahora. Balón para el comandante. Al palo, Morales. No me lo creo, Genes. Qué injusto esto ya, eh. Bien, Angelinho. Persona adelantada de Angelinho tremenda, eh. Ha trabajado muy bien en la segunda parte, Angelinho, de hecho. Ojo con esto. Cruyff para Isaac. Lapis a Isaac. Arturo Vidal. Isaac atrás. La tocamos para Cruyff. ¡Con Johan! ¡Vamos! ¡Merecidísimo! ¡Vámonos! Bueno, Genes, pues nos ponemos 6-1 de momento. Estamos bien. Con este equipo estamos 4-0. Funcionando de maravilla la banda del humo, eh. La banda derecha. Los genios del humo. Joao Pereira y Pedro Porro. Y nada, pues la verdad que me lo estoy pasando muy bien. ¿Qué queréis que os diga? Me lo estoy pasando estupendamente. Seguramente perderemos partidos. Este que acabamos de jugar ahora, de hecho, lo podríamos haber perdido. Aunque ha sido un partido muy igualado en ocasiones. En número de ocasiones. Pero hemos tenido nosotros las más claras en la prórroga. Pero se nos podría haber escapado en unos penaltis o algo así. Porque hemos marcado justo al final. Pero qué demonios, Genes. Esto no lo paga nadie. Estos partidos así, con estas plantillas. Esto es una maravilla, hombre. Vamos a poner aquí contratos. Quería mirar cuánto le falta al comandante. Vale, cuando juguemos este partido. Subirá 10 de química al comandante. Porque ya tendrá la lealtad. De momento vamos a poner simplemente contratos en 9-Golan. Que me está gustando mucho. Le he puesto estilo química a sombra. No sé si esto lo he mostrado en algún momento del vídeo. Porque le he cambiado a sombra. Me he dado cuenta que estaba con cazador. Del domingo, ¿vale? Bueno, Ronaldo Nazario. Ese es Ronaldo medio, ¿no? Mbappé Neymar, Ronaldo Douglas. Bruno Fernández-Savitzer. Show cancelo de central. Aunque me imagino que pondrá a Mukiele. Y pondrá cancelo lateral. Desde allí momentos, que es el que nos queremos hacer. Areola. Bueno, plantilla super meta. Con algunas cartas estelares como ese Ronaldo Nazario. Cuidado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Que me ha pitado penalti? ¿Que me ha pitado penalti con Tapsova? No me lo puedo creer, tío. ¿Qué penalti es ese? Pero, genios, ¿cómo es posible? Lo tira Bruno, ¿eh? Lo tira Bruno Fernández. Nos lo ha engañado perfectamente. Pero bueno, pero penalti... Regaladísimo, genios. ¡Qué demonios! Bien, la engolada. El magnífico corte. Salimos con Pedro Porro. Palón para Morales. Este por dentro para Raúl. Viene Raúl. Recorta Raúl de maravilla. Sigue Raúl. Balón para Naingolán. Chuta con la zurda. ¡Al palo Naingolán! ¿Morales? ¡No! ¡Joder! ¡Qué lástima, genios! El corte de Pedro Porro. Sigue Pedro Porro. Abrimos a la banda. Viene Joao Pereira. Balón para Pedro Porro. Ve bien el desmarque de Naingolán. La ponemos arriba precisamente. Sigue Naingolán. ¡Chuta con Rosquita! ¡Golazo Naingolán! ¡Gol Naingolán! ¡Merecidísimo el gol! Hombre, es que nos han marcado el 1-0 con un penalti ridículo. Tiramos al palo una ocasión clarísima. ¡Vamos, vamos! Bueno, joder, pues un partido muy disputado. Lástima el gol que nos han marcado, insisto, de penalti. Muy igualado. Él tiene mucha pelota. Tiene cartas tremendas. Es una plantilla superior, obviamente. Yo creo que solamente ese Ronaldo... No sé cuánto valdrá ese Nazario de 94, pero me imagino que vale más que toda nuestra plantilla. Solamente ya Nazario. Pero bueno, lo estamos peleando muy bien. Y estamos con el 4-3-1-2, que nos está funcionando bien, pero voy a hacer algún cambio. ¡Sí! ¡Que entra! ¿Dónde Angeliño, genios? ¡Qué defensa! Buscamos aquí por arriba suavecito a Groif. Cuidado con esto. No me ha tirado bien el desmarque ahí Carrasco. O Müller. Müller era. Desmarque ahora sí de Isaac. ¡Vamos, Isaac! ¡La pone en la olla! ¡Ojo al centrito! ¡Uf! Venga, Arturo Vial de cabeza, ¿eh? Buscamos al rey Arturo. ¡Chuta 100! ¡Golazo de 100! ¡Golazo de Mikael a 100! ¡Qué golazo con la zurda de 100, genios! ¡Vámonos! ¡Qué gol de 100! Bueno, bueno, bueno. ¡Cómo le ha pegado! Era una de sus especialidades en el fútbol real, ¿eh? ¡Qué golazo de 100, genios! ¡Ojo con esto, con Raúl! Isaac, devuelve a Raúl. ¡Le pega Raúl! ¡Va una ría para el rey Arturo! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Viene Angelinho, sufre el rival! ¡Viene Isaac! ¡La pone atrás! ¡Viene Angelinho! Tomás Müller, ¡chuta a Müller! ¡Otra de Müller! ¿Cómo la tira afuera? ¿Pero cómo tira eso afuera a Müller? ¡Vean ahí, naengolada en pelea pura! ¡Puede ser buena! Isaac para Raúl. ¡Puede ser buena! ¡Esta tiene que ser! ¡Raúl para Isaac! ¡Y gol de Isaac! ¡Vámonos, genios! ¡Viene el equipo! Acabamos de perdonar también una con Raúl increíble. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué pelea tremenda! Bueno, bueno, sube el portero a rematar, ¿eh? ¡Ojo, genios! Que acaba de subir el portero al remate, ¿eh? La gana Arturo Vidal por arriba. Cuidado con esto. Ahí está naengolán. ¡Qué bien naengolán! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Viene Raúl! ¡Puede ser la sentencia! ¡Le pega Raúl! ¡Fuera! ¡No me lo creo, genios! Menos mal que hemos ganado 3-1, ¿eh? Bueno, genios, pues victoria muy buena. Muchísimo mérito en la victoria. Además, os digo una cosa. Ha sido una victoria totalmente merecida. Hemos sido muy superiores a esta plantilla, ¿eh? Hemos sido muy superiores, hay que decir. Fíjate, ahí Ronaldo, ¿eh? Con el corte de pelo del Mundial de Corea 2002. Y lo hemos sacado adelante, pero que muy bien, ¿eh? Ha sido un partidazo este, hay que decir, ¿eh? Pero hemos sido bastante superiores, ¿eh? Fíjate, o sea... Sí, victoria absolutamente merecida. Y tal y como hemos empezado, ¿eh? O sea, tal y como ha empezado el partido... Muy bien, genios. Pues nos ponemos 7-1. Intocables fútbol club. Mira, tiene naengolán y además lo ha puesto arriba igual que yo. Esto es un plantillo en absoluto, ¿eh? Fijaos en esto, ¿eh? Naengolán, Kenny Douglas, Mikael Ezein Momentos, Lucas Vázquez, por la derecha Wacamp, por la izquierda Fran Ribery, atrás tiene Lucas Diñe, Benzema, que lo tiene como ECB, Zambrota, esto es una plantilla... Este tío va a ser bueno además, ¿eh? Me da la sensación de que este tío va a ser muy bueno. No sé por qué, pero... Una cosa que hemos hecho muy bien, por cierto, en el partido anterior, es que sobre la marcha hemos cambiado al 4-3-1-2, porque hemos visto el plan en el que él jugaba, buscando contraataques y tal, y nos ha funcionado de maravilla a nivel defensivo la táctica. Buen balón para el comandante, ¿eh? Vamos a ver esta primera jugada. Viene Morales... De momento él parece que no hace mucho cambio defensivo, defiende más bien con los pivotes. Bonito esto... ¡Pedro Porro! ¡Ay, que no me lo creo! ¿Y vos...? ¿Qué es esto? Balón arriba para Raúl, buenísimo de Marquez Raúl, la pone por encima para el comandante, buena la jugada, esta es para Johan Cruyff, la pisamos ahí, balón atrás, ¡qué bonita! Bien, Naingolán, ¡qué ajustes defensivos que hace Raja Naingolán! ¡Es increíble, eh! Buen balón al hueco para Raúl, está la toga para Johan Cruyff, recorta por dentro un poquito Johan, buena pelota Naingolán, desmarque de Cruyff, puede ser buena, recorta Cruyff, tira un tío al suelo, pero el lagazo que la pega... No sé por qué no ha definido ahí Cruyff realmente. Buena presión de Mikael Sien, buscamos a Raúl, ¡chuta a Raúl! ¡Gol Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, genios! ¡Merecidísimo! O sea, que siempre, siempre... Casi siempre digo lo de merecido, pero es que es cierto que en muchos partidos es que vamos perdiendo o empatando de manera injusta, o sea que... Gol merecido una vez más ahí del equipo, buenísima pelea de estos genios. Pedro Porro para Cruyff, Naingolán, arriba Morales, buen balón para el comandante, viene el comandante, viene Morales, le pega a Morales, ¡Gol de Morales! ¡Gol del comandante! ¡Gol del comandante! ¡Gol del comandante! ¡Gol de Morales! A sus órdenes, comandante, ¡qué grande que es Morales! ¡Ojo que hemos visto ahí arriba Carrasco! ¡Buen cambio de banda! ¡Viene Carrasco! ¡Vamos Carrasco! ¡Le pega a Carrasco! ¡Golazo Carrasco! ¡Gol Carrasco! ¡Qué cambio de banda de Angeliño! ¡Golazo Carrasco! ¡Vámonos, genios! ¡Bien! ¡Madre mía, genios! ¡Qué equipo nos estamos encontrando! Carrasco y Lucas en las bandas, Douglas momentos, Frenkie de Jong, Benzema de color rojo el Tots, Micales en momentos de icono, Mendy, Río, Prime, Tapsova, Mbavu, Portero, Neuer, Totti además de Neuer, No, esto es una plantilla absolutamente escandalosa, cuidado, eh, cuidado con este partido, eh, vamos a ver lo que podemos hacer aquí, bueno, al final estamos dando mucha ventaja con Pedro Porro y con, sobre todo con Joao Pereira y con Coates incluso, al final nos la van a liar obviamente, al final algún partido se nos va a escapar, pero bueno, mientras dure, Raúl para Cruyff, Cruyff para Raúl, Rosquita Raúl, golazo de Raúl, que rosca genios, eso es el rasgo de tiro con calidad, eh, que ya lo hemos estado comentando, lo tienen, lo tienen muchos jugadores, no, pero así zurditos, que tengamos nosotros en la plantilla este Raúl, Messi también lo tiene, Maradona por supuesto también, tiene ese rasgo, no tenemos a Maradona este año, pero bueno, golazo para empezar, eh, le gana la espalda a Pereira, eh, ahí está, en un partido muy igualado, no, no os pido disculpas, no hay ningún problema genio, nosotros lo ponemos con toda la intención del mundo, sí, pero ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está lo que te da, pues tener las cartas o no tenerlas, ahí por ejemplo, Joao Pereira, pues se la ha comido, o sea, ha sido una cuestión de, de las stats de la carta, le han metido el baloncito a Boca, y no ha llegado a cubrir, igualmente muy buena primera parte, el equipo ha peleado, tremendo, mucho mérito, gol de Daglish, mucho mérito de estos trileros, pero ha sido una lástima, porque nos podríamos haber ido 1-0 al descanso, perfectamente aquí, eh, la primera parte muy bien jugada, con un gran gol de Raúl, yo creo que los dos equipos hemos estado bien, le ha tenido más pelota, pero en ocasiones hemos estado muy parecidos, nosotros hemos estado muy finos con la pelota a los pies, bueno, vamos a hacer algún cambio, balón por dentro, mal pase, viene la presión de Müller, Isaac, chutamos, gol a Ingolán, gol a Ingolán, vámonos, hemos metido a Isaac de 9, hemos quitado a Morales, y hemos puesto a Raúl de MCO, Cruyff como 9 también, junto con Isaac, a ver qué tal nos funciona, Angeliño la deja de tacón, qué categoría de Angeliño ahí, balón para Cruyff, y volvemos a Johan, la pisa Cruyff, recorta por dentro Cruyff, balón atrás, na Ingolán, gol a, se nos va afuera, no me lo puedo creer, bien la recuperación de Angeliño, viene el equipo, Müller, balón para Raúl, que pase de Raúl, vienen a Ingolán, la pica para Cruyff, ¿qué ha pasado ahí? ¿pero qué es esto? Genios, qué ocasiones de gol son estas, en pase de la media vuelta, cuidado eh, genios, que viene con mucha gente, ojo a ese centro, no me lo puedo creer, creo que ha sido su única ocasión en la segunda parte, no me lo creo, en Raúl para Isaac, Isaac para, quién sabe tú, recorta Cruyff, chuta a Johan, golazo Cruyff, gol con la zurda Cruyff, gol con la zurda, merecido el gol de Johan, qué golazo, genios, buah, cómo le ha metido Cruyff en la escuadra, increíble, bueno, bien jugado por parte del rival, creo que, ha sido un partidazo, pero creo que me ha estado un poquito por encima, de hecho en la segunda parte hemos sido muy superiores, él solamente ha tenido la jugada del centro, buen partido en cualquier caso, ha sido un partido muy bueno, él tenía una plantilla tremenda, y hemos terminado con Porro de lateral, bueno, al final, a ver, tampoco hemos tenido muchas más ocasiones, un par de tiros más que él, pero sí es cierto que la sensación en la segunda parte ha sido de bastante superioridad por parte nuestra, o sea que, Genes, pues nada, nos ponemos 9-1, vamos a hacer como siempre un balance con los 10 primeros partidos, estamos 7-0 con esta plantilla, pero no, lo que siempre hacemos, las sensaciones, ¿no? con los 10 primeros partidos, pues bueno, Joao Pereira, ¿qué os puedo decir? Mucho mejor que Carlos Alberto, genios, mucho mejor, la única carta al nivel de este tío, es Ambrota Moments, creo yo, porque lo de Joao Pereira, Canutoman, yo es que no lo entiendo, le ha ganado duelos, no sé si me, me imagino que meteríamos algún duelo, 750 monedas, le ha ganado duelos a Mbappé, a Neymar, le ha ganado duelos a Daglish, o sea, es una carta absolutamente de la trilería, y luego, bueno, la pareja central, pues Tapsova muy bien, Coates tiene muchas carencias, este tarda más en girarse que un tractor, este tío tarda muchísimo en girarse, no es tanto por las stats de equilibrio y agilidad, que no son terribles, el problema también es la altura que tiene el tipo de cuerpo, 1'96 es una grúa, ¿sabéis lo que os digo? le cuesta mucho girarse a Coates, pero bueno, como está ahí Tapsova, más o menos intentamos corregir los desajustes, ¿no? Angelinho no está haciéndolo nada mal, de hecho me está gustando, lo que pasa es que esta carta lo veo que quizás un poquito más para jugar más arriba, ¿no? con menos carga defensiva, por así decirlo, como lateral cumple, pero no creo que sea su mejor posición, ¿vale? un poco sería más en el rol quizá de Pedro Porro, en este rol es donde yo creo que Angelinho podría cumplir, obviamente, por la banda zurda, ¿vale? Pedro Porro, pues está cumpliendo, lleva dos asistencias, ha tenido un tiro al palo, bueno, ha estado ahí, se asoma, se asoma alguna vez al balcón del área, comandante Morales que lo está haciendo muy pero que muy bien, esta carta me gusta mucho, y luego pues aquí los cuatro gordos, ¿no? Nainggolan, espectáculo puro, o sea, Nainggolan es una carta tremenda, muy muy bueno como doble MCD, o como MCD, o como centrocampista box to box, yo creo que este se ajusta a varios roles, Mikael Essien que ha marcado un gol hace increíble con la zurda, qué gol ha metido Essien hace un ratito, ¿eh? Gol hace de Essien, el dios del fútbol, el dios del centro del campo, y Raúl que lo está haciendo muy bien, Raúl yo creo que está cumpliendo muy bien, sumándolo del domingo lleva 11 goles en 10 partidos, muy bien, ya ha marcado, en este fútbol siempre ha marcado por lo menos dos goles, con tiro de calidad, que han pegado en el palo, tremendo, ¿eh? ¿Qué categoría golpeándola? Y Kroes pues que también es dios, ¿vale? Fijaos los números de este tío, en 189 partidos que lleva con nosotros, es que claro, es que qué podemos decir de Johan, el gol que acaba de marcar para ganar el partido, ¿eh? Increíble. Y luego desde el banquillo, pues bueno, muy bien, me está gustando mucho Müller, que en números no está haciendo tanto, pero los tres partidos que lo he puesto desde el banquillo como suplente, me está gustando mucho, y luego de estos tampoco hay nada que decir, ya los conocéis de sobra. Así que genios, lo dicho, vamos a seguir un poquito. Bueno genios, siguiente rival, ¡hostia! Se viene la primera derrota probablemente, genios, un portugués, mira que estábamos a salvo, estaba la cosa muy tranquilita, qué casualidad, ¿eh? Cero portugués este fin de semana, de momento en el resumen, 7-0, qué casualidad. Waman, Müller, Dani Olmo, Savitzer, Lucas, Baku, Mbavu, Tapsova, pero el de Future Stars, no el del Toch, Roy, Ashley Cole, Neuer. Bueno, es un muy buen equipo, es un equipo suficientemente bueno, como para que si la conexión va un poco chufa, nos lo puede complicar mucho este rival, ¿eh? Madre mía, genios. Benfica de Portugal, lo que me faltaba. No carga el partido, no sé, o sea, estamos aquí todavía en tiempo real, estoy estirando yo un poco, digo, a ver si, ¿eh? Nada, es increíble, me veo venir el drama, ¿eh? Fijaos todo el rato que lleva esto cargando, me veo venir el drama, genios, qué escudo más feo el del Benfica, ¿eh? Bueno, el del Benfica, el del Oporto, el del Sporting de Lisboa, qué escudo más feo, genios, de verdad, ¿eh? Nada, y aquí seguimos, ¿eh? Aquí, haciendo tiempo, no lo he medido, pero vamos, esto ha tardado perfectamente un minuto en empezar el partido. Suerte, genios, rezad mucho desde casa. Bien, Raúl para Cruyff, chuta, Johan, pero cómo falla eso, Cruyff, por Dios, buscamos dentro a Raúl, partido va muy regular, cuidado con esto, naengolande primera, Raúl, Cruyff recorta, qué bonito, Johan, golazo, Cruyff, vamos, 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 gol, Cruyff, genios, va, 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 bien, Angelinho, gran pelea, Morales para Raúl, Raúl para Cruyff, gol, Johan, vámonos, va, 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 este no quería hacer el kick-off de Portugal, nada, nada, está ahí naengolande, nos quería hacer un kick-off portugués, en aengolande, aquí viene Cruyff, palo el portero Cruyff, golazo, sabía que me movía un poquito a Neuer, golazo Cruyff, 3-0, hat-trick de Cruyff, no, ya ni sé si ha marcado todos los goles o no, aquí, fíjate cómo busca, ha hecho lo mismo en los dos goles, buscando el kick-off portugués, ahí la aguanta Pereira también, qué maravilla Joe Pereira, qué jugador, qué gran persona además, qué gran persona Joe Pereira que no toman, genios, es así, eh, balón para Arturo Vidal, este por dentro, ojo de Marquez, Joe que ha sido buenísimo, Pereira la pone arriba, centro para Raúl, Joe Pereira llegando hasta la línea de fondo, eh, bien, ahí Pedro Porro, bueno, bueno, qué ha sido eso, genios, qué patada ha sido esa de Portugal, al final se marcha, ha sido como la firma final, no, sí, es una gran firma para ser portugués, de Mantiago, sí, sí, portugués como el solo, menuda patada, menudo recado final ahí, eh, bueno, vamos a ver, genios, Neres, Cristiano, Kulusevski, Coutinho, Arthur, Savitzer, Rusillón, Mbabuk, Tapsova, eh, Lázaro, se ha hecho el SBC de Lázaro, portero Sommer, la leyenda de los SBCs, y entrenador de la leyenda también, el Tuca Ferretti, eh, Tuca Ferretti, mítico, uf, cuidado con esta jugada, Coates no va a poder, eh, el gol, en la jugada, buen balón para Angelinho, buena presión del equipo, bien la presión de Angelinho, mete a cuerpo Cruyff, que rebote es eso en esto, genios, ya el pase del contraataque, que ha sido muy metido de cuerpo con Cruyff, le ha salido del rechace, y luego la entrada, que la hemos hecho bien, y le cae la pelota ahí, en el rechace a Nainggolan, bueno, 2-0, va a estar difícil este, eh, sí, bueno, genios, este se nos escapa, sí, una lástima, rival, presionado muy fuerte, la ha peleado muy bien, la verdad es que ha sido un partido muy igualado, creo yo, pero bueno, ha tenido el acierto arriba, aquí tampoco podemos decir mucho, yo creo que lo ha peleado estupendo, un nombre lamentable, eso sí, de hecho le voy a reportar al club por, por nombre ofensivo, pero bueno, un partido como digo muy igualado, lo que es el partido ha sido, de los más disputados de FUT Champions, sí, a este le voy a reportar, ahí, contenido ofensivo, a ver si te banean, genio, por poner tonterías en los nombres de los equipos, a ver si espabilamos, bueno, 10-2 entonces, primera derrota con esta plantilla, pero vamos a jugar uno más ya, para ponernos con 11, y lo dejaremos ya ahí, ¿vale? haremos el resumen como siempre, hasta 10-11, y luego ya remato yo, hasta oro 3 mínimo, y a ser posible, oro 2, bueno, genio, vamos allá, a ver si ganamos este, llegamos a 11, uy, el escudo del Cádiz, Real Johnny, un abrazo para Cádiz, grande Cádiz, y grande la plantilla de este tío, segunda vez que jugamos contra Ronaldo Nazario, Jalan Ronaldo, Zidane, Kimmich, por la izquierda, Marcus Rashford, peligro siempre, Atal, carta tremenda, Adama, Roberto Carlos, Lacroix, Zambia, vale, no hay una plantilla, genios, toca sufrir, eh, cuida ese triangulazo, eh, que nos pillan, genios, nos pillan, eh, que bloqueo de Pereira, que bloqueo de Joao, increíble bloqueo de Joao, y ahora encima sale con Pedro Porro, increíble, genios, que jugada de Pereira, que jugada de Joao Pereira, viene Pedro Porro, esta la vamos a recortar por dentro, bien Pedro, balón para Cruyff, devuelve a Pedro Porro, otra de Pedro, la pone para Raúl, casi, jugadita de Pereira, eh, cuida esa banda que es la de Pereira, ojo que está Jalan por arriba, bien Coates, Coates es fuerte al menos, claro, es una carta que por arriba, nos viene estupendamente, salimos con Raúl, este para Morales, otra para Raúl, devolvemos al comandante, buena salida del equipo, viene el comandante, recorta un poquito, sigue Morales, la pone arriba ahora, segundo palo, Pedro Porro, que parada, buscamos a Coates de cabeza, y gol dentro, la ha remachado Raúl, gol clásico de Raúl, genios, esto es un gol, y de hecho, le ha metido él, iba a ser gol en propia, pero le cuenta a él, lástima, no me acuerdo de pedirle disculpas al rival, lo siento genio, pero, sí, uno de estos jugadores es Raúl, un poco como el Pipo Inzaghi, ¿no? que, un oportunista, ¿no? sí, Morales, ojo con esto, Pedro Porro, hoy como la tira afuera, buena jugada, Siena, Ingolán, desmarque de Cruyff, también de Raúl, chuta Raúl, colazo Raúl, vamos, qué bien genios, qué bien, qué bien ese desmarque, qué bien ese gol, 2-0, viene el rey Arturo, y en la jugada, está la jugabilidad, como un peo encima, pero como un peo, genios, bien defendido, bien, al suelo se tira, tarjeta María ese tío, tarjeta María ese tío, por tirarse, salimos con Raúl, buen desmarque, desmarque de Raúl, se la va a poner a Isaac, balón para Isaac, que la pica con clase, y golazo de Isaac, qué carta esta también, golazo del equipo, qué picadita de Isaac, 3-0, bueno, sí que va a ser 11-2, bueno, genial, por lo dicho, victoria, plata 1, 11-2, hemos perdido solamente un partido, en esta plantilla, así que hemos hecho 9-1, en este resumen, nos quedan, bueno, nos quedan muchísimos partidos, 17 por delante, o sea que, nada, esto es una cuestión, posiblemente ya de cara a la noche, podré jugar algún partido, no lo sé, no sé cuándo podré jugar, el caso es que yo cerraré, oro 3 seguro, y hay bastantes posibilidades, esta semana, de que hagamos oro 2 también, porque, hay tiempo, ¿no?, para jugar los partidos que quedan, y luego así, el jueves lo digo, porque entonces tendríamos player picks, con jugadores de la serie, garantizados, ¿vale?, por lo menos habría algún jugador de la serie, en cada player pick, así que si podemos, pues lo hacemos, y ya está, ¿vale familia?, pues nada, me lo he pasado muy bien, con esta plantilla, la verdad es que, tengo que poner, como digo, en la miniatura, tengo que poner a, a Joe Pereira, Canuto Mann, y a Pedro Porro, ¿eh?, menuda banda derecha estelar, y luego, bueno, pues hemos visto algún partido, en el cual Pereira, obviamente, pues se le ven las carencias, claro que sí, como no se le van a ver, es una carta de plata, 70 de ritmo, no tiene nada, ¿vale?, pero bueno, yo creo que hemos hecho un papel, bastante digno, hemos peleado bien, todos los partidos, y bueno, pues sacamos también, un buen récord, que al final, pues no es lo más importante, pero hemos competido, que eso sí que, es lo que me importa más, ¿vale?, así que esta familia, lo dejamos aquí, nos vemos mañana en el canal, con más, y fue un abrazo, hasta luego.